A todos los amigos de las redes sociales, queremos grabar este video para que llegue el presidente Luis Abinadén, porque fue un hombre muy votado, la humanidad votó grandemente por él y queremos que él tome dominio y control de todo esto que está pasando y que me perdonen las personas que preparan esta funda de alimentos para los niños que están a las escuelas. Yo soy una persona que tengo seis hijos, pero fuimos a buscar los alimentos en la escuela hoy y miren lo que hemos buscado. Le vamos a presentar cada cosa y yo quiero decirle, miren, sumamos lo que está aquí y pusimos la leche a 20 pesos, que yo creo que está a 15 para sumarlo más. Y lo fuimos sumando, el arroz lo pusimos a 25 pesos la libra y tiene 46 pesos esa fundita de arroz. La habichuela la pusimos a 65 y tiene 46 pesos. El espaguete lo pusimos a 25, eso, lo sumamos a 25, que es así que está. Tres pica pica, que es lo último que vende el cormado. Mírelas ahí, tres pica pica, dos funditas de harina, una botellita de aceite y ni una libra de azúcar completas. Eso fue todo. Nosotros salimos a echar un día de trabajo y puede ser que nos ganemos 400 pesos. A veces tenemos que dejar de echar días de trabajo para ir a buscar 200 o 300 pesos que traen estos. A los niños le daban en la secuela, le daban huevo, papa, carne, le daban muchas cosas, pero hoy le están echando menos, nada le están echando. Y usted cree que un niño puede sostenerse una semana entera con 46 pesos de arroz. Entonces yo quiero que el presidente Luis Abinader, un hombre que fue elegido por la humanidad entera, que yo creo que nadie se quejó de echarle un voto. Que mire las familias, ya que se han comprometido de darle esas reacciones a los niños. Bueno, yo diría que mejor que no le den nada, porque usted sabe lo que hay personas que viven lejos, que tienen que pagar 300 pesos de pasaje. Pagan 300 pesos de pasaje para ir a buscar una funda y incluso dejan de perder, pierden de ganarse un día que le paguen 500 pesos para ir a buscar una funda que tiene 200 y 300 pesos. Entonces pierde los 500 pesos de ganárselo y tiene que darle 300 pesos el motorista. A veces muchos no la van a buscar, porque es más el pasaje que lo que le van a dar. ¿Dónde se queda la fundita? Yo doy una opinión, si se puede, que debieran de prepararle una ración a los niños quincenar, por una ración que tenga de todos, su platanito como lo dan en el liceo, su huevo y su arrocito, hermano. Porque mire, le van a poner un puñito así todos los días, a cocinar un chinchín así, muchachos con muchachitos de ahora, de tres años ya se comen una libra de arroz. Pero, tal vez el presidente puede ver esto y los que preparan esta funda, que no tengan miedos, que no es los de ellos que van a dar. Es el presidente que está dando este nombre de Jesús. Dios, mi nombre es Ramón Lachapén, no hacemos nada escondido. Dios le bendiga. Y que Luis Abinader siga para adelante y que chequee todo esto, que tú tienes que llegar a donde debes de llegar. Amén.